Para garantizar la sana convivencia, protección de niños, niñas y adolescentes y definir la utilización del balneario Hurtado del río Guatapurí, con ocasión de la celebración de la versión 55 del Festival de la Leyenda Vallenata, administración que lidera el alcalde Melio Castro, emitió los decretos 00345 y 00346 respectivamente. Entre otras medidas, la alcaldía decretó que durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de abril del presente año, el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio donde se expendan y consuman bebidas embriagantes será entre las 10 a.m. y las 4 a.m. del día siguiente como hora límite de cierre, a excepción de los villares, cuyo horario de cierre será hasta las 12 de la noche. Además, se estableció las 4 de la madrugada como hora límite de finalización de las actividades de aglomeración de público que se desarrollen durante los días comprendidos entre el 22 y el 30 de abril de 2022. Por otra parte, y con la intención de salvaguardar la vida y el orden público, del 26 al 30 de abril de 2022, en Valledupar queda restringida la circulación de toda clase de motocicletas, cualquiera que sea su cilindraje, durante el horario comprendido entre las 7 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente. Entre otras restricciones, el alcalde Melio Castro prohibió el transporte en cualquier vehículo de llantas, escombros, mudanzas y cilindros de gas entre las 6 a.m. del 26 de abril y las 6 a.m. del 1 de mayo de 2022, así como el uso del balneario Hurtado del río Guatapurí durante los días 26, 27, 28, 29 y 30 de abril de 2022, entre las 5 p.m. y las 5 a.m. del día siguiente. Finalmente, queda prohibido el ingreso entre el 26 y el 30 de abril de niños, niñas y adolescentes que no cuenten con el acompañamiento de un familiar o adulto responsable, el trabajo de menores de 15 años en eventos y espectáculos públicos que se realicen con motivo de la celebración de la versión 55 del Festival de la Leyenda Vallenata y el ingreso a los menores de 18 años a los establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculo con clasificación para mayores de edad, los que incumplan o violen las medidas aquí mencionadas y las demás que contenga los mencionados decretos, deberán acarrear las sanciones que éstas conlleven. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.